El presidente de Fénico Taxi, Vidal Almendares, dio a conocer que en los últimos años la renovación de vehículos por parte de los concesionarios ha disminuido debido a la pandemia que ha dejado grandes afectaciones a nivel mundial. Sin embargo, esperan que este año sea mejor. Ha habido un esfuerzo de parte de los concesionarios en invertir en la renovación de la flota vehicular. Hemos podido observar en Managua y en muchos departamentos que ha habido una mejoría bastante sustancial en la calidad de las unidades. Si bien es cierto, una gran parte son vehículos de segunda, son vehículos que vienen en muy buenas condiciones y en muy buena presentación. Entonces, es válido el esfuerzo que está haciendo el gobierno con el asunto de la renovación de la flota vehicular de los buses para el transporte urbano, pero recordemos que esas inversiones son fuertes, son altas. Un bus vale una cantidad de dinero bastante fuerte y definitivamente requiere de un programa bastante extensivo para poder hacer la renovación total de la flota del transporte urbano en Managua y los departamentos. Entiendo que inclusive se habló de la posibilidad de la renovación también para el transporte interurbano, porque hay muchas rutas interurbanas que andan con vehículos de muchos años y en condiciones bastante complicadas. En el caso del sector, se sigue manteniendo el esfuerzo de los inversionistas, de los concesionarios. Sí ha habido una disminución en los últimos años en la renovación de la flota, pero es producto de la situación económica que se dio en relación a la pandemia y esa situación que puso en crisis la economía en forma general. Para el año pasado ya hubo una mejoría en la renovación de la flota, esperamos que este año también la gente nuestra siga haciendo el esfuerzo para la renovación de la misma y pues hay diferentes fuentes que los compañeros utilizan para poder obtener los recursos para la renovación. Almendares expresó que los costos incluidos de los vehículos y los fletes han aumentado. Todo, todo, incluido los vehículos han tenido incrementos muy fuertes, algunos por ejemplo andan por el 40, 50% del valor que había anteriormente. Principalmente hubo un impregnamiento fuerte en el tema de los fletes, ha habido una disminución en los fletes, pero no ha sido lo suficiente, digamos, como para decir que haya una disminución importante en los precios de los vehículos. Por el otro lado, una política interna de parte de las autoridades de aduana en la cual están reduciendo la cantidad de años de los vehículos para poderlos internar, genera también un precio mucho más alto de las unidades porque se quedó de forma verbal sin, digamos, una reforma a la ley, ninguna documentación sostenida. La ley establece actualmente que hasta 10 años, pero se le va a permitir al sector hasta 8, pues verdad, entonces eso presiona los precios para la renovación de la flota. Te decía, estos vehículos que vienen de afuera vienen en muy buenas condiciones, se pueden ver en la calle, sin embargo, aún también puede observar que hay vehículos del año. Noticias 12, Darlen Tellez.